El verano ha vuelto a las grandes montañas humeantes, escondidas en un rincón olvidado de América. Y eso significa algo. Es la temporada de la destilación. ¡A cubierto! La vieja guerra de los siglos. Para cualquier destilador, es la oportunidad de conseguir en la lotería 75.000 euros libres de impuestos. La principal preocupación del gobierno no es la salud, es su bolsillo. Esta temporada habrá cambios. Caras nuevas. Mira esto. Métodos nuevos. ¡Sí, señor! Y más peligro. La temporada pasada perdimos a una leyenda. Cuando Popcorn Saturn muera, ni siquiera entonces dejará de hablar. Y ahora, otro reclama la corona. Tim Smith podría ser el destilador más buscado de América. Se harán fortunas. Voy a hacer magia con esto. Se pondrán a prueba amistades. Vas a ir a la cárcel. No voy a ir. Y a algunos les costará mucho. ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! Si amas de verdad a tu país, tienes que amar la destilación ilegal. ¡Fuego! La destilación es parte de nuestra historia. Existe, pero no existe. Es casi como un mito. Soy el destilador más buscado de América. Tim. No es una sensación agradable que te busque la ley. Ticken. No puedes pasar por encima de la ley ni engañarlo. ¡Salgan con las manos en alto! Es difícil coger a los destiladores ilegales. Salgamos. Son muy listos. La ley. Solo puede haber un jefe. Me pregunto si podremos sacar esto adelante. Josh y Bill. ¡Qué bueno está! Jim Tom. Podríamos abastecer al mundo entero y todos estarían contentos. Jeff y Mark. Así es como elaboramos el alcohol ilegal. Destiladores ilegales. Condado de Franklin, Virginia. El destilador Tim Smith está alerta. Es un avión silencioso. Es el avión más silencioso que he oído. Es como si llevara un motor eléctrico. Vuela abajo. Justo sobre mi cabeza. Es increíble lo silencioso que volaba. Este es un buen ejemplo de lo que ocurre. La policía no es tonta. He oído que han encontrado muchas destilerías y las han destruido. En el condado de Hardin se ha desmantelado una destilería. Un matrimonio ha sido acusado de administrar una destilería justo enfrente de su casa. De hecho, él dijo en su declaración que vio el programa Destiladores Ilegales y pensó, si ellos pueden, yo también. Tras la última temporada, varios agentes del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas, el CBA, hicieron una visita a Tim. Estaba sentado y llamaron a la puerta. Eran los del CBA que venían a investigar. Por suerte no tenía nada que me inculpara. Tim pertenece a la tercera generación de Moonshiners. Él y su compañero Tickle llevan 30 años destilando alcohol en estos bosques. Ahora que llega la temporada y hace más calor, se encuentran entre la espada y la pared. Vinieron esos del CBA. Quisieron verlo todo. Siempre lo hacen. Cada vez que vengo a cazar, hay aviones cerca. Creo que esos tipos seguían por radares o algo así. Bueno, un avión por control remoto con una cámara. No tienen nada mejor que hacer. Ya, pero es su trabajo. Nos están buscando. En la zona de los Apalaches, el Moonshining ha sido una forma de ganarse la vida durante siglos. Los primeros habitantes llegaron aquí y empezaron a destilar licor. Transmitieron esa práctica a las siguientes generaciones. Cada verano, con la cosecha de maíz, los destiladores van a los bosques para elaborar licor ilegal. Bien alejados de los hombres de la ley que los persiguen. Es cuando empiezan a jugar al gato y al ratón. Y esta temporada hay un nuevo sheriff en la ciudad. El ayudante del sheriff, Chuck, intenta encontrarlos y conoce bien estos bosques. Emplea sus conocimientos para conseguir ventaja en la aplicación de la ley durante los últimos diez años. Trabajo como ayudante en la patrulla. Llevo en la oficina del sheriff diez años. Tenemos muchos traficantes y destiladores aquí, así que en general hay bastante actividad ilegal. Chuck sabe mejor que nadie que coger a un Moonshiner con las manos en la masa no es tarea fácil. Es muy difícil coger a los destiladores. Esta zona está llena de vegetación y una destilería podría estar en cualquier parte. En el corazón del condado de Graham, Carolina del Norte, residen dos hombres que son los últimos de su especie. Hombres que viven de la naturaleza y destilan alcohol como sus antepasados. Mark pertenece a la cuarta generación de Moonshiners. Un montañero y un experto tirador que se pasa la vida en esta zona remota. Por primera vez deja entrar a las cámaras en su mundo oculto. Soy Mark. Me encanta cazar y pescar y también hacer licor. Si el mundo se va al traste, aquí es donde estaré yo. No hay ningún otro hombre aquí. Yo soy el último que queda. Toda mi gente se crió al lado de este riachuelo, al igual que yo. Voy por ahí camuflado todo el tiempo. Y cazo y pesco. Porque creo que todo lo que está aquí es para matarlo y comerlo. Ya está. Tengo una familia a la que cuidar. Mientras sea capaz y respire, seguiré haciendo licor. En este condado, el viejo Jeff y yo somos los últimos que lo hacemos en estos bosques. El compañero de Mark y yerno, Jeff, lleva toda su vida haciendo el legendario licor de estas tierras. Soy Jeff y soy de las montañas de Carolina del Norte. Mark era como yo de joven. Los dos crecimos en tiempos difíciles, no teníamos dinero. Estoy orgulloso de ser su compañero. Es un orgullo intentar hacer el mejor licor posible. Y si vivo hasta los 100 años, quiero que todos me recuerden por lo bueno que era mi licor. Los tiempos son duros, ya sabes. La economía no va bien. No sabíamos si cobraríamos o no. Así que decidí empezar a destilar para asegurarle la comida a mi familia y pagar las facturas. Para mí es muy importante seguir con la tradición familiar de hacer licor. Hago todo lo que puedo para enseñar a mi hijo a hacer lo mismo. Gracias a esto, mi familia duerme bajo un tejado. Intento hacer que esta camioneta funcione porque tenemos que transportar algunas cosas. Solo es una camioneta vieja. Si nos pillan y se la llevan, no perderíamos mucho. Vamos a echarle gasolina. El carburador pierde bastante. Vale, Lance. Tengo que asegurarme de que aún tengo la oreja. El mentor de Jeff y leyenda viviente, Jim Tom, lleva haciendo licor y alambiques de cobre desde los 12 años. Hola. Mi nombre es el de mi padre. Se llamaba Marvin Albert. El mío es Marvin. Cuando tenía dos semanas de vida, mi abuela me llamó Jim Tom. Jim Tom ha enseñado a mucha gente de la zona casi todo lo que hay que saber sobre el arte de destilar. Mira esto. Vamos a probarlo. Ah, está por encima de 100. Mira qué turbio está. Para los mejores moonshiners, cada temporada les puede traer un sueldo de hasta 75.000 euros libres de impuestos. Así que obviamente siempre hay gente nueva. A 200 kilómetros al sur, dos novatos ya han empezado a trabajar. Tíralo. Me llamo Josh. No creo que sea malo para dos emprendedores como Bill y yo hacer un poco de licor casero. Si nos cogieran, sería malo de verdad y definitivamente no quiero que eso pase. Pero hay algo en hacer licor ilegal que es como una herencia a la antigua usanza. ¿Merece la pena el riesgo? Desde luego, hasta que te cojan. Josh y Josh somos diferentes en realidad. Tenemos en común el mismo objetivo, pero tomamos diferentes caminos para llegar a él. Esta destilería subterránea será un método de aprendizaje improvisado. Trabajar en esto me ha costado miles de euros en más de un sentido. Venga. En muchos sentidos, Cutie Pie ha sido mi salvadora. Ha estado ahí cuando no tenía a nadie más. No podría decir con palabras cuánto significa Cutie Pie para mí. Ha sido mi mejor amiga a pesar de todo. Hacer moonshine es un rito de iniciación. Así que Josh y Bill van a construir una enorme destilería ilegal bajo tierra. Pero el tiempo no está de su lado. Vamos. Buenos días. Vale, Bill. Necesito que vayas a por la sierra. Sí. Y asegúrate de que tiene gasolina y aceite. Muy bien. Pensé que el proyecto de la construcción iba a ser fácil y se ha convertido en un proyecto de dos años. Hemos trabajado mucho. La mayoría de los destiladores quieren esconder los alambiques bajo la densa vegetación, pero no Josh y Bill. Ellos han decidido construirlo en el último lugar donde alguien miraría, justo bajo el escenario para conciertos al aire libre. No queremos saltarnos la ley, pero sé que hay algunas cosas en este proyecto de las que podrían acusarnos. No quiero ir a la cárcel, pero ahora mismo se trata de mantener vivo el sueño de Barney. ¡Es genial! Barney Barnwell, el destilador y cuentacuentos más famoso de Carolina del Sur. Combina su amor por el moonshine, los animales y la música. A todos les gusta eso. Era un gran artista. Un destilador muy bueno. Era un buen profesor. Y también era un estudiante de la vida. Solo hacemos algo para emborracharnos. No intentamos hacer un Rembrandt. Fue él quien inició estos festivales en la granja de ciruelas. Conocí a Barney hace unos siete u ocho años. Y yo era como su mano derecha. La destilería subterránea era su sueño. Un sitio de trabajo desde donde pudiera tener una escapatoria fácil. Aunque haya pasado un año, aún estamos aquí por esa última voluntad. Hemos trabajado muy duro en esto, pero aún nos queda mucho por hacer en muy poco tiempo. Rezo para acabar esto antes del festival. 80 kilómetros hacia el noreste, un destilador trabaja duro para construir su imperio de moonshining. Nos ha pedido que ocultemos su identidad. Y por una buena razón. Definitivamente no soy un destilador tradicional. Mi padre es un predicador. Y esto es lo que yo hago. Siento que llevo una doble vida. Mi padre no lo sabe y mi hermano tampoco. Mis amigos tampoco. Solo mis clientes. Mucha gente diría que el alcohol es la raíz de muchos crímenes, pero no hay diferencia entre el alcohol libre de impuestos y el que tiene impuestos. La principal preocupación del gobierno no es la salud. Es su bolsillo. El tío Sam es el monstruo más grande de nuestra historia y te estafará siempre que tenga oportunidad. A continuación en Destiladores Ilegales, Tickle tienta al destino. ¡Cuidado! Mark y Jeff tienen mala suerte. No es buena, Mark. Mientras el destilador X recibe una visita. Y Josh y Bill están entre la espada y la pared. Bill está a punto de explotar. Y todos corren para mantenerse un paso por delante de la ley. El coche del sheriff. Condado de Franklin, Virginia. El veterano Destilador Tim y su compañero Tickle ya se enfrentan a un gran problema. El CBA los vigila. Tim y Tickle necesitan un plan B. Buscan moonshine, buscan partes de un alambique o cualquier cosa que encuentren por aquí. Sí. Hay una trampilla. Hay que saber cómo meterse ahí dentro. ¿Ves? Tienes que meterte así. Muy bien. Y luego girarte hacia el otro lado. Es bastante profundo, ¿no? Sí que es bastante profundo. Es antiguo. Dame un palo por si hay alguna serpiente. Vale. Y mira, haré algo de ruido ahí. Tiene truco. ¿Desde cuándo no baja nadie ahí? Creo que hay más escalones. ¡Maldita sea! Casi 500 kilómetros al sur, en Topton, Carolina del Norte, Jeff y Mark siguen buscando el lugar apropiado para su alambique. Pero un invierno templado y una primavera temprana los han cogido por sorpresa. Normalmente hacemos esto más al interior, por donde no pasa nadie. Pero ahora mismo vamos con retraso. Y tendremos que quedarnos cerca y trabajar duro para mantenernos. ¿Hemos llegado, Mark? Sí. Tenemos que trabajar y mantenerlo funcionando. El moonshining normalmente tiene lugar en el bosque, cerca de una fuente de agua limpia y fría. El agua se usa como ingrediente en la mezcla y también para condensar el vapor del alcohol cuando pasa por el serpentín. Este es mi horno de madera. Mucha gente los entierra en el suelo, pero tenemos prisa y tiene que empezar a funcionar, así que solo lo apoyaremos en el suelo. No se irá a ninguna parte, te lo aseguro. El secreto al cocinar es no ser tacaño con la grasa. Un secreto de la cocina del destilador. Grasa de oso fresca. He comido todo lo que se puede comer en estas montañas. He comido cerdo, oso, ciervo, pavo, ardilla, faisán, urogallo, codornices. He comido de todo menos buitri, cuervo y gato montés. De vuelta en el condado de Franklin, Tim y Tickle se encuentran en una difícil situación. ¡Maldita sea! ¿Qué ha pasado? Se ha roto la escalera. No hay escalera hacia abajo, falta un metro y medio. ¿Estás bien? Sí, creo que estoy bien. Caí en la porquería. Por lo menos te caíste ahí. Lo sé. ¿Ves eso de ahí? Es un buen sitio para esconderse. Esos agujeros, ahí es donde pusimos las provisiones. Esos agujeros son muy profundos. Ah, sí, mira ahí. Veo algunos botes. ¿Cuánto llevan ahí? No lo sé, pero si no hubiésemos bajado, no habríamos sabido que estaban ahí. No te voy a mentir. No creo que nadie hubiera sabido que eso estaba ahí. Teniendo bajo tierra las viejas reservas de licor ilegal, Tim y Tickle tendrán que trabajar rápido para deshacerse de cualquier prueba que quede en la propiedad de Tim. Vamos, tío. Y evitar los ojos entrometidos del C.B.A. Los inmigrantes escoceses que se asentaron en la cordillera azul a finales del siglo XVIII fueron los primeros en hacer whisky de maíz americano. Traían un compromiso con la libertad, el derecho a llevar armas y, lo más importante, el derecho a hacer bebidas libres de impuestos. Los escoceses eran alérgicos a cualquier forma de gobierno y deseaban la soledad de los profundos bosques, un lugar conocido como los Montes Apalaches. Aquí pusieron en práctica su famosa destreza traída de las tierras altas de Escocia para hacer licores, creando las primeras remesas de whisky de maíz hecho bajo la luz de la luna. Esta destilación fue el primer whisky americano y el precursor de lo que más tarde se conocería como bourbon. A las afueras de Strasbourg, Carolina del Sur, los moonshiners novatos Bill y Josh van retrasados en la construcción de su destilaría subterránea. ¿Qué vas a hacer? Prioridades. Bill y Josh han diseñado una sala de destilación subterránea que tendrá dos habitaciones, una para la fermentación y la otra para producir moonshiners. Un túnel secreto conectará los dos espacios, permitiéndoles una escapatoria rápida si la ley llama a la puerta. El único problema es que el festival de la ciruela está a la vuelta de la esquina y si no acaban a tiempo, el enorme agujero llamará la atención sobre su ubicación secreta. Tenemos que tapar el agujero, esa es nuestra prioridad. Vale. ¿Cómo vamos a levantar esto? Primero perforaremos. ¿Pero cómo vamos a hacer que esto aguante cuando empiece a acabar? Ten paciencia, ¿vale? A veces mi amigo Bill y yo no nos ponemos de acuerdo en nuestros proyectos. Le gusta decirme lo que tengo que hacer y a mí decírselo a él, así que con suerte, antes de la fecha límite no estaremos bajo mucha presión y podremos trabajar. De todo lo que aún nos queda por hacer, si no hacemos bien esta tarea, podríamos quedarnos enterrados vivos. A 650 kilómetros al noreste, tras haber hecho desaparecer de su propiedad cualquier prueba de actividades de destilación ilegal, Tim opera en un territorio que no le es familiar. Normalmente, en esta época del año, yo estaría ahí fuera explorando y buscando sitios donde poner un alambique. Este año voy a hacer lo mismo, pero de forma legal. Intento que la destilería salga adelante. Si cometo un pequeño error, los del CBA se me echarán encima. La temporada pasada, Tim se reunió con el veterano destilador Chuck Miller para saber qué se necesita para ser legal. Primero tienen que aprobar tu fórmula y la etiqueta, y después el Estado tiene que aceptarlo. Tim se enfrenta a una realidad desagradable. El coste de legalizarse es muy alto. Si vas a ser destilador y procesador, necesitas una fianza de 150.000 euros. ¿150.000 euros? Al faltarle los 150.000 euros necesarios y sin opciones, Tim tendrá que tomar cartas en el asunto. ¿Qué está haciendo? ¡Eh! ¿Qué haces ahí? ¿Duermes? Sí. Tengo una idea. ¿Cuál? Medimos 7,5 por 7,5 y lo construimos justo aquí. ¡Eh! Eso está muy bien. Tengo una cinta métrica. ¿Qué te parece? ¿Quieres venir a verlo? De acuerdo. Vale, vamos. El primer paso para tener una destilería es construirla. No puedes ponerla sin más en medio del bosque. Coge dos conos y yo cojo otros dos y vemos qué tal queda. Tenemos que conseguir agua y electricidad y hacer los cimientos. Así que si yo soy el dueño de la propiedad, ponlo aquí. Es legal y es legítimo. Veamos. ¿Hasta dónde son los 7,5 metros? Vale. Si encuentro un lugar llano en mi propiedad, quizá empiece por ahí. Muy bien. Así son 7,5 por 7,5. Tenemos que apartar esa porquería. ¿Y si lo quemamos? Estaba pensando en lo mismo, en quemarlo. Hagámoslo. Vamos a quemar todo eso. Vamos allá. ¡Wow! Sí. Sí. Debería arder, ¿no? Sí, tiene que arder. Vale. Bueno, veamos si funciona. ¡Cuidado! Tim y Tickle han decidido que la mejor oportunidad para legalizarse está en el patio trasero de Tim. Debería arder, ¿no? Sí, tiene que arder. Pero antes, tienen que hacer sitio. Veamos si funciona. ¡Cuidado! Creo que había demasiada gasolina. Creo que es demasiada. Te huele el pelo. Sí, me ha quemado el pelo del brazo y el de la cabeza. Bueno, así no tienes que ir al peluquero. No, me lo quemo. Si eso es lo peor que nos pasa, está bien. Sí, saldrá bien. El destilador X evita a la policía. Sabe que, como en cualquier negocio exitoso, necesita ser flexible. Y esa es la razón por la que está haciendo un mini recorrido en medio de la noche para un cliente habitual. Esta noche haremos 38 litros de licor de manzana. Es un pedido especial. Normalmente no me gusta hacer lotes tan pequeños, pero haremos lo que sea necesario. El licor de manzana es una combinación de aguardiente de manzana, zumo de manzana y muchas otras cosas mezcladas para crear un sabor de tarta de manzana. El proceso lleva algún tiempo entre cocinar, mezclar y todo para tener el producto final. Como la mayoría de los que hacemos esto, además buscamos la forma más rentable. Cuántos litros, cuánto se puede sacar por litro, qué es más rentable. El precio al por menor, en el caso del aguardiente, rondaría los 220 euros por caja. Puedes convertir esa caja en tres cajas diferentes de licor de manzana, sacando un beneficio del 200%. Si lo destilas tú, los beneficios son mucho mayores. Hablamos del 300-400%. Cada destilador tiene un sentido de qué es lo principal. Por desgracia, eso no promociona tu producto. Incluso el proceso, lo que hacemos, lo que nos gusta. Los destiladores siempre estarán ahí. Siempre habrá moonshiners y siempre volveremos a hacer lo que nos gusta. A la gente que lo bebe, le gusta tener el licor porque se supone que no deben tenerlo. A mí me gusta porque se supone que no debo hacerlo. Es por la rebeldía. Desde coger la fruta, hacer la mezcla y ponerla en el alambique, y que alguien lo compre y lo beba. Es una sensación buena. ¿Está listo? Sí, señor. Muy bien. Tenemos que estar atentos. Y si alguien viene por ese camino y no es el tipo que se supone que tiene que venir a buscar esto, echaré a correr. No quiero ir a la cárcel. Siempre conlleva algo de estrés el llevar a cabo estas operaciones y que tengan éxito. Siendo tan joven como soy, esta será mi última temporada lidiando con cualquier tipo de licor ilegal. Creo que tengo mucho que perder. Siempre podría volver porque siempre hay gente interesada en este negocio. Siempre hay alguien que compra. Gracias, señor. Que tenga buena noche. No quiero que nada de esto ponga en peligro mi futuro. Al final no puedes ignorar la ley. Puedes engañarlos, pero no puedes huir. De vuelta en el condado de Graham, Mark y Jeff han montado su alambique rápidamente. Vengo ahora. Voy a echar un vistazo y ver lo que encuentro. Entonces sabré al 100% si esto es seguro o no. Cuando eres destilador tienes que conocer los sonidos de las montañas, cuando algo anda cerca. Si hay tanto silencio es que algo los ha asustado. Conocen estas tierras altas como nadie. Pero Mark está preocupado por si no han sido tan cautelosos como deberían. El ayudante del sheriff, Chuck, está en marcha y busca signos de cualquier actividad de destilación ilegal. Buscamos cualquier signo de actividad ilegal o tráfico en esta zona. Puedes estar a tres metros y no ver nada. Buscamos huellas cerca de cualquier riachuelo. Cuando tienes un alambique, necesitas llevar material a donde lo tienes. Y es difícil hacer eso sin dejar rastros donde has estado. He cazado en estas montañas toda la vida. Y puedo decir si algo ha estado aquí. Huellas, maleza aplastada. Ahora es mucho más difícil encontrarlos. Sobrevolamos la zona, pero es difícil ver algo con los árboles tan frondosos. Somos la oficina del sheriff y dos agentes federales, pero todos trabajamos juntos e intentamos compartir información. Definitivamente está por aquí. Creo que estaremos bien aquí. Con el perímetro asegurado, Mark y Jeff pueden encender el alambique por primera vez esta temporada. A diferencia de la mayoría de los destiladores modernos, usan madera para calentar su alambique. Para encender el horno tiene que estar muy caliente, lo máximo posible. La mejor es la madera de acacia blanca. Es fácil ver el humo, pero ellos creen en la forma tradicional de hacer las cosas. Cuando se calienta, tengo que echar esto hacia atrás. Si no se calienta lo suficiente, empujas. Cuanto más afuera, menos calor. Cuanto más empujas, más calor. Cuanto más lento, mejor. Avísame cuando esté caliente. Eso haré. Podría tardar hasta una hora en llegar a la temperatura necesaria para que se evapore el alcohol de los 190 litros de mezcla. Pero a medida que aumenta el calor, aumenta el peligro. A 200 kilómetros hacia el sudoeste, los moonshiners novatos Josh y Bill se han topado con un gran problema. Estamos en el sur y, como sabéis, hay rocas y arcilla por todas partes. Y hemos tropezado con una roca justo donde tenemos que poner uno de los postes. Así que hay que sacarla. Si no es una cosa, son 10 más, tío. Y tendremos que poner un poco de dinamita para intentar romperla por la mitad y sacarla. No tienen la dinamita que necesitan para demoler la roca. Así que deciden hacer un artefacto explosivo improvisado. Esto de aquí es un M4020. ¿Y si se rompe por la mitad? Quizás si es una explosión grande, nos abrirá un agujero. ¿No crees que deberías tirar eso antes de que empecemos a jugar con esa cosa? Tiraré el cigarrillo. Gracias, tío. Sí, colega. Muy bien. ¿Estás preparado? Estoy preparado para lo que hagas. Te dejo con eso. ¡A cubierto! Espera, déjame coger a Cutie Pie. ¡Cutie Pie! Vamos, chica. ¡Cutie Pie! ¡Vamos! ¡Cutie Pie! ¡Vete con Bill! Muy bien. Buena, chica. ¿Saltarás hacia arriba? Vamos. No sé qué le pasa. Voy a ver. No, no vayas, no vayas. En serio. En serio, Bill, no vayas. Es un explosivo. Vale, ¿ves la mecha? No. Se ha apagado, ¿no? Te aseguro que se estaba quemando. Oh, tío. Ha hecho algo. Ha sido un fracaso. Eran 12 euros de maldita pólvora. Olvidamos ponerle cinta. Solo hay una cosa que podamos hacer. O cavar o hacer otro. ¿Otro qué? Uno que funcione. ¿Vas a hacer otro? Me gustaría. Es importante encintar la dinamita porque la cinta adhesiva le da presión. Y cuando ejerces presión sobre un explosivo, lo haces más potente. ¿En qué dirección va esa carga? Depende de por dónde vaya la cinta. Saldrá por el punto más débil. ¿El punto más débil son nuestras gorras o el tubo de cartón? Sí, nos saltarán las gorras por el aire si ponemos cinta americana. Me he gastado todo mi dinero y he puesto toda la carne en el asador para acabar todo esto antes del festival. Tío, espero que esto funcione. Está listo. Hemos elegido el lugar donde lo queremos construir. Primero hay que poner los cimientos. Así que conseguí esta vieja excavadora, pero tiene una rueda pinchada. Estuve buscando y es muy cara porque es grande. Estoy esperando a que venga Tikker. Cuando llegue, iremos a por un neumático usado. No tengo ni idea de qué puede estar haciendo. Ojalá aparezca, porque así podremos empezar. ¿Dónde narices está? Debería haber llegado hace una hora. Al no aparecer Tikker, Tim está solo. Apenas puedo levantarlos. No es trabajo para un solo hombre. Creo que es este de aquí. Como son neumáticos desechados, no hay garantía de que sirvan. Tim coge otro más por si acaso. Y Tikker no está para ayudar. Toma dos para Josh y Bill, cuyo primer explosivo fracasó. Ya han perdido un tiempo precioso. Si no funciona, tendrán que rehacer por completo sus planes. ¿Estás listo? Estoy listo. Vale, voy a encenderlo. A cubierto, Bill. Ya está. Bill, deberíamos echarnos hacia atrás. Puede que esta sea una explosión grande. No iré a comprobarlo. ¿Qué es ese chisporroteo? No lo sé. Espero que no sea la mecha apagándose. No arde, ¿no? No voy a ir a mirar. Sigue saliendo humo. No creo que funcione. ¿Ha funcionado? Ha sido genial. Al final hemos destruido esta roca sin morir en el intento y podemos seguir con lo que tenemos que hacer. Buen trabajo, amigo. De vuelta en Virginia, el progreso en la destilería legal está paralizado. Tim tiene que reemplazar una rueda de la excavadora, pero su compañero Tickle sigue sin aparecer. Tickle aún no ha aparecido y estoy seguro de que no puedo cambiarla yo solo. Es demasiado grande. A veces llega un poco tarde, pero esto es demasiado. Tickle aún no ha aparecido. Tickle aún no ha aparecido. Ahí está. Ya era hora, tío. He llegado un poco tarde y está claro que Tim está enfadado. Pero tendrá que aceptarlo porque estoy aquí gratis. Tengo una familia a la que tengo que cuidar y mantener. Si está enfadado, se le tendrá que pasar el enfado. Llego tarde. ¿Y qué? Dios, ahí está el problema. Sí, ahí es donde va la válvula. Es un agujero grande. Hay un agujero grande en la llanta y que haya un agujero grande en la llanta quiere decir que el aire no va a aguantar. Tenemos que arreglarlo antes de ponerle otro neumático. Creo que me tomaré un descanso. Seguiré más tarde. ¡Eh! Ya se está calentando. Jeff y Mark han encendido su alambique. Y una hora más tarde la mezcla se acerca a la temperatura necesaria para que el alcohol se evapore. Cuando el vapor alcanza el serpentín, se condensa y se consigue el moonshine. Vamos allá. Estamos haciendo moonshine. Vamos a probarla y a ver qué tal sabe nuestro licor. Es muy claro. No parece muy fuerte. Veamos qué tal sabe. No es bueno, Mark. No sirve. Es muy bajo. Sí, no tiene fuerza. Diremos esto y empecemos de nuevo. Hemos malgastado la mezcla. No estaba bien fermentada. Sabíamos que le faltaban un par de días, pero creímos que podría funcionar. Jeff y Mark se han apresurado. Han encendido el alambique y cocinado la mezcla antes de estar lista. Como resultado, el contenido de alcohol de su licor es demasiado bajo. Estamos disgustados. Podríamos perder la oportunidad de ganar miles. A continuación... Hemos recibido información sobre ciertas actividades en la zona. El coche del sheriff. Suelo ser el tío que siempre está en el lugar equivocado en el momento justo. O en el lugar correcto en el momento equivocado. En mi vida me he caído por un acantilado. Me han disparado en la rodilla con una 9 milímetros. Me ha atropellado un coche. He destrozado tres motos. Me he roto la muñeca dos veces. Y esta mano. Me he roto la rodilla, el pie, me he roto varios dedos del pie, de la mano, la clavícula, el coxis... Son demasiadas cosas para hacer una lista. Sigue y sigue. Pero ha sido divertido. Haber hecho fuego antes de tiempo se ha vuelto en contra de Jeff y Mark. No es bueno, Mark. Y ahora tienen que volver a empezar. No queremos arruinar nuestra reputación. Podríamos perder la oportunidad de ganar miles. La noche se acerca. Tienen que ser cautelosos. Vamos a tomar algunas medidas de seguridad alrededor del alambique. Así podremos saber si alguien ha estado fisgoneando. Cogemos un hilo y lo ponemos un poco separado del suelo. Si es un animal puede pasar por encima o por debajo. Pero si una persona va andando, el hilo se romperá y sabremos que ha estado aquí. Eso debería alejarnos de los problemas. A 100 kilómetros hacia el este, el destilador X está explorando una nueva zona para elaborar su próxima remesa. Hemos tenido un verano muy caluroso en Carolina del Norte. El arroyo que uso normalmente para destilar está más que seco. Vamos a comprobarlo. Si está seco, lo que tendremos que hacer es traer agua desde otro sitio. Cuando alguien te ve transportando agua y no llevas un vehículo de granja, quieren saber a dónde llevas el agua y se vuelven entrometidos. Y eso es lo que no quiero. La historia de este condado está llena de moonshiners. Cuando no hay trabajo, buscarán cualquier cosa que hacer para ganarse la vida. Yo sigo la tradición de los destiladores ilegales. Lleva muchos años haciéndose. Las generaciones más antiguas eran tíos mayores que intentaban ganarse la vida. Y ahora estamos en la misma situación con la economía. La gente no encuentra trabajo. Todos los días cojo el periódico y veo que arrestan gente por destilar ilegalmente o por posesión de moonshine. Parece que las sentencias son cada vez más severas. Diría que tenemos entre tres y seis destilerías operando ahora mismo. Siempre trato de mirar a través de las ramas. Si encuentras un alambique abandonado en el bosque, lo mejor es esperar hasta encontrar a alguien que vaya a por él. Me sorprende que todavía exista una agencia especial para acoger a los moonshiners con la cantidad de drogas, no solo drogas ilegales, sino también los medicamentos con receta, que están ahí fuera y pasan de mano en mano. Y estos tíos se preocupan por mí. Conozco a un tío que lleva un año en prisión por un delito así. Quiero decir que es bastante serio. Alguien ha estado aquí, Mark. El hilo está roto. Parece que alguien anduvo por aquí. Será mejor tener cuidado. Tienes que cogerlos estando en la destilería y que además tengan el producto final allí. De esa forma saldría mejor el caso. ¿Ese es tu huella? No parece la mía. Ni la mía. El gobierno recibirá su dinero de una forma u otra. Si te cogen y te multan, les pagas de esa forma o pagas los impuestos. Quieren el dinero, es lo único que les importa. Si encuentras un alambique y está ahí en el bosque, no necesitas una orden de registro. Puedes hacer el arresto en el momento. El camuflaje también lo han movido. Alguien ha estado aquí. Creo que deberíamos vaciar ese barril y salir de aquí pitando. Hemos recibido información de que podría haber alguna actividad por aquí. El coche del sheriff. Esta temporada en destiladores ilegales... Oh, Dios mío. Es una catástrofe enorme. Al que mira atrás siempre lo atrapa. Estoy pensando en pedirle a alguien más que me ayude. Yo también estoy pensando en eso. Las tensiones aumentan. Llevo años trabajando en este proyecto. Cambias el diseño cada diez minutos, tío. Y alguien viene y me dice lo que tengo que hacer. Esto me está tocando las narices. Y el dinero se acaba. Hasta que construyamos esto, no podemos destilar. Le daremos una oportunidad mientras no explote. Como todos los moonshiners, los nuestros intentan ir un paso por delante de la ley. Si viene la policía, sea lo que sea, lo que estés haciendo, corre lo que puedas. ¿Quieres volver a los bosques? ¿Qué otra elección tenemos ahora mismo? El que no mira atrás, consigue escapar. ¡Suscríbete al canal!